Luego de seis días sin actualizar cifras sobre contagios de COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud, a través del portal web covid19.gov.sb, registró un incremento de 2,006 casos en los últimos siete días. Con la actualización, el acumulado de casos confirmados desde que inició la pandemia llegó a 92,135, de los cuales 10,600 están activos. Sin embargo, el pronóstico de estos pacientes no está actualizado. Solo ayer martes, el Minsal confirmó el deceso de ocho pacientes a causa del COVID-19.